Durante décadas, el fenómeno OVNI ha sido estudiado por diferentes investigadores en todo el mundo, de los cuales muchos concuerdan que en este 2020 ha incrementado de manera significante la presencia de naves extraterrestres por los cielos del planeta. Muchas personas han sido testigos de estos avistamientos, logrando captar con su cámara los videos que verás a continuación. Mi nombre es René Baldo, y esto es… Atrapados en el Tiempo Una de las cámaras que vigila la actividad del volcán Popocatépetl ha logrado captar lo siguiente. Al parecer, un extraño objeto sale del cráter de este volcán. Lo que llamó la atención de la gente fue la manera en la que se desplaza. Hay quienes creen que en realidad no sale, sino que pasa por un costado del cráter. Otros mencionan que solo se trata de una bola de fuego emitida por el volcán, aunque toma una dirección en línea recta, por lo cual no podría tratarse de una expulsión de lava. Existen historias de montañistas que han mencionado haber visto seres extraños en el lugar, por lo que se cree que tal vez sea una fuente de energía, o que del volcán extraigan ciertos minerales que les funcionen para su tecnología, o que incluso el volcán se trate de una base alienígena. Hoy, gracias a la tecnología, podemos ser testigos de cosas sorprendentes, como en el siguiente video, ocurrido en Bolivia, donde en el cielo se logró captar a cientos de figuras. ¡Gracias! 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 A través de una transmisión en vivo por Facebook, se pudo captar este impresionante video, donde en el cielo, una figura luminosa que se mantiene estática, comienza a desprender de ella misma más luces, que descienden para culminar de este modo. ¡Gracias! 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 Oh there's lots, some of them are all in the corner Can you see the spaceship on the side? Oh my god Oh my god, that's sick Oh my god I want to get close, I want to get close right there Oh shit right here right there Oh my, I don't know I don't know, I don't know Oh my god, oh my god Oh my god Oh my god, that's crazy Hold, I can't, oh my god, I can't really not believe that way Oh my god 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 Y algo similar ocurrió en Stockton, California, donde otra inmensa luminosidad desprende figuras de ella, para después realizar lo siguiente. ¿Por qué mi la única que está cazando esto? ¡Oh! ¡Oh! No, 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 ¿ya se vayas? ¿Quién se vayas? ¿Quién se vayas? Gracias a las personas que me hacen llegar videos como el siguiente, donde Miguel Medrano asegura que esto fue grabado en Apatzingán, Michoacán, en México, donde un grupo extraño de luces se puede ver a una baja distancia en el cielo. Gracias a todos por ver el video. 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 Después te voy a enviar el video. ¿O es un drone? Gracias a todos por ver el video. Gracias a todos por ver el video. Gracias a todos por ver el video. Si te gustó el video dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo.